¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Andrés del taller Servicio Yo Reparo. Y en esta ocasión les quiero agradecer muchísimo a todos los suscriptores del canal. Les mando saludos a todos mis seguidores, a todos los que ven los videos. Un tremendo abrazo enorme, muchísimas felicitaciones. Hay que echarle muchísimas ganas este año que comienza en el 2017. Estamos aquí en el estado de Aguascalientes, en el centro. Les mando mis mejores saludos a todos. Pásensela muy bien. Hagan las paces con sus seres queridos. Los años pasan, pero nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que aprender a perdonar, amar y acercarnos a las personas con las que estamos peleados. Con los hermanos, con las familias, con la misma madre, con el mismo padre. Personas que vivimos lejos, los hijos que nos vamos lejos de la casa de los papás. Hay que regresar y saber perdonar, amigos. Y de ahí en adelante, duro para adelante, amigasos. Cuídense mucho. Yo les mando un excelente saludo. Cuídense y seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.